Hola pancheros hoy les hablaré de Facebook la página asesina, todos conocen Facebook, todos tienen un Facebook. Esta página que nos permite conocer a viejos y nuevos amigos, que nos permite hacer y decir lo que en la vida real no haríamos, pero no todo es diversión en Facebook al igual que todo tiene su lado oscuro, Estados Unidos, Florida. Alexandra Tobías, una mujer de 22 años, ha confesado que mató de forma accidental a su bebé de 3 meses de edad por el estado de nervios en el que se encontraba cuando jugaba con el videojuego Farmville de la red social Facebook. La madre zarandeó al menor porque no paraba de llorar mientras ella jugaba a dicho juego, dijo en la confesión recogida por un diario estadounidense de Florida, estado en el que vive Tobías. La acusada se defiende diciendo que lo ocurrido fue fortuito. Sacudí al bebé, me fui a fumar un cigarrillo para recobrar la compostura y después lo sacudí de nuevo, ha dicho la mujer a la policía. La madre no está segura de en qué momento produjo la lesión mortal al bebé, aunque cree que se golpeó la cabeza cuando lo zarandeó por segunda vez. El fiscal encargado del caso asegura que Alexandra podría ser condenada incluso a cadena perpetua por un delito de asesinato en segundo grado, dos adolescentes oriundos de Londres, Inglaterra, fueron condenados a cuatro años en prisión y un tercero a seis meses por haber abordado a un hombre de 67 años para asustarlo, pero sufrió un golpe mortal en la cabeza. Pese a que la nieta de la víctima intentó reanimarlo, ya no había nada que hacer, ecrán. ¿A qué? Estaba muerto. La grabación de una cámara de seguridad londinense mostró como los jóvenes se le acercaron para practicar una tristemente célebre moda conocida como happy slapping, una broma que suele ser grabada con teléfonos celulares para luego subirla a internet. Incluso el gobierno británico ha editado un cortometraje que revela el modus operandi de los happy slappers para fomentar la denuncia de estas agresiones, ya que en el Reino Unido se ha convertido en un problema social. Todo esto lo hicieron para subir el vídeo a Facebook y mostrárselo a sus amigos. Una joven de 18 años fue encontrada muerta hoy en Australia después de acordar irse de campamento con dos hombres que conoció a través de la red social Facebook. La policía australiana informó que Nona Belomesoff, era buscada desde el jueves, cuando su familia la reportó como desaparecida luego que no regresó del campamento al que había asistido el miércoles. Agregó que detectives de la división de homicidios arrestaron a un joven de 20 años como presunto responsable del asesinato y buscan a otro hombre que se habría citado con Belomesoff. Un hermano de la víctima declaró que la joven había aceptado ir a un campamento con dos amigos de Facebook porque, además de aprovechar para conocerlos, le gustaban mucho los animales y quería convivir con la naturaleza. El cuerpo de la joven fue hallado la noche del viernes en una zona de matorrales al oeste de Sydney, luego que su familia no pudo localizarla ni en su teléfono celular. De acuerdo con el sitio australiano de noticiasnews.com.to, las autoridades de Facebook ofrecieron colaborar en las investigaciones permitiendo a la policía el acceso al perfil de la joven asesinada para rastrear sus conversaciones. Después de registrarse este homicidio, la policía de Australia recomendó a todos los usuarios de las redes sociales por Internet ser extremadamente cuidadosos, pues ustedes no saben quién está del otro lado de la computadora, y por último el último asesinato que y el más impactante que nos afectará a muchos es la muerte de Facebook. Facebook estaría estimado su tiempo de vida hasta el año 2015 fecha de su inevitable muerte, lo que es bastante considerando que otros servicios han durado menos dice Jeffrey Cole. Jeffrey Cole, el experto en consumo digital, mencionó en un foro de marketing digital que Facebook tendría un final cruel este 2015. Tal como sucedió con MySpace hace unos cuatro años atrás, sería lentamente olvidado por su audiencia juvenil, pero no por un natural reemplazo como sucedió cuando apareció Facebook. En vez de eso, se fragmentará poco a poco, seguramente por otros servicios, más pequeños, pero que hace un trabajo mucho mejor. Como lo que sucede con Twitter, que para ejemplificar, es como Facebook sin apps, fanpages, eventos, etc. pero sólo con el cuadro que está sucediendo. Otras cosas que dijo fueron la dominación que tendría el IPAD específicamente, y que en el mismo periodo de tiempo los periódicos de papel morirán para dejar un par de productos que se mantendrán por su calidad y confiabilidad en un país. Pero lo de Facebook suena de demasiado. ¿Creen que se mantendrá vigente para el 2015? Ojalá sepan transformar su negocio muy tarde para que no terminen como pasó con MySpace. Chin, si que hable rápido, espero que les haya gustado. No olviden de comentar y compartir, eso sería todo, y recuerden no compartir información ni convivir tanto con gente desconocida ya que ustedes no saben quién está del otro lado de la computadora, me despido. Adiós.